Música Juliatán, Sinaloa, esta mañana se informó que una camioneta cayó al canal San Lorenzo en la sindicatura de Oso Viejo. Lee también, ejecutan a hombre L.A. López Mateos tras el reporte a las 5 y 45 horas al número de emergencia, cuerpos de rescate acudieron al lugar y efectivamente una camioneta frontier color blanca se encontraba bajo el agua. Cuando vecinos se percataron de la situación se acercaron a la orilla del canal donde se encontraba Amador, N., quien pudo salir del agua, en ese momento les comunicó que su hija Abril, N., de 5 años de edad se encontraba atrapada en el canal. Foto, el debate lee también, rescatan cuerpos sin vida flotando en Altatá sin pensarlo, vecinos ingresaron al agua para intentar salvar a la pequeña, los hombres voltearon la camioneta pero no lograron encontrar nada. Mi hija está dentro del agua. Cuerpos de tránsito indican que el conductor venía por un camino de terracería en la madrugada, y no se percató del canal, lo cual provocó que cayera de frente dando una voltereta para quedar llantas arriba. Foto, el debate horas más tarde el cuerpo de la menor fue localizado abajo de un puente cuando un civil logró ver el cuerpo flotando. Inmediatamente se lanzó al canal pero la menor ya no presentaba signos vitales. Foto, el debate la menor vivía en el campo el 10 con su mamá ya que sus papás estaban separados, en esta nota, oso viejo canal San Lorenzo Frontier muere niña.